Hola, hola, hola. Gracias por venir a mi canal. Soy Risa y Paz. Hoy vamos a hacer un washing o un lavari listo usando dos productos. Uno es un gel de linaza que yo hice en la casa. Y otro es un gel de la marca Auntie Jackie's que también es de linaza. Les voy a poner una foto aquí del producto que use y voy a comparar los resultados de los dos. Ahora vamos a empezar con el video. Hola, primero voy a mostrarles los productos que voy a utilizar. Es el TGIN. Es mi favorito y también aquí está el gel de linaza. Voy a usar agua y aquí es el gel de linaza que yo hice en casa. Ahora vamos a empezar primero con el TGIN en todo mi cabello. Pero en este lado voy a utilizar el linaza que yo hice en la casa y el otro lado voy a utilizar el Auntie Jackie's gel de linaza. Ahora para iniciar el proceso voy a aplicar la crema de TGIN primero en toda esta sección y saben que me gusta ver la definición con solo la crema primero antes de aplicar el gel. Entonces voy a poner más agua para ayudar a distribuir los productos en el pelo. Van a ver que ya veo un poco de definición y ahora vamos a hacer la prueba de mix para ver que si mezcla bien los dos productos y que no va a causar como flakes. Y voy a seguir aplicando más, masajeando los productos, agregando un poco más a los puntos, digo a las puntas. Y creo que ahora es la hora de aplicar el gel. Si! Y ya saben que yo empiezo con los raíces hasta las puntas. Para ver que si esta haciendo mis churros, mis churros. Miren esta definición. Me encanta. Estaba muy feliz. 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 Van a ver que muchas veces aplico más agua porque es muy importante para lograr la definición que quiere en su pelo para mí ayuda bastante con el producto ayuda a definir mis churros pero también ayuda a aplicar los productos aquí ya está todo este lado y me gusta voy a mostrarles desde atrás qué tal quedó si se puede ver un poco de definición un poco de phrase también pero vamos a ver cuando se seca aquí está el producto final antes de secar con el anti-jackies gel de linaza y ahora para el otro lado vamos a empezar y hacer con el gel de linaza que yo hice en la casa igual como el otro lado voy a empezar con la crema de tgin para el base y y y Gracias por ver el video. 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 Y espero que les gustó. Por favor comentan abajo. Si es que van a probar. Este receta. De gel de linaza. Y esta técnica también. Gracias. Chao. Hasta luego.